saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo llega a nuestra redacción en la madrugada de este martes un trágico incidente costó la vida de un joven residente en el sector las malvinas de alta mayor del rey asimismo un joven de 25 años perdió la vida al caer de unos escalones tras huir percatarse en la presencia de unidad de la policía nacional así es mi gente de los hechos tuvieron lugar en la calle eugenio mitches específicamente frente colmado la bendición según el acta del levantamiento del cadáver mercedes reyes falleció a causa de un paro cardi cardiorespiratorio provocado por una fractura cervical resultante del impacto que sufrió durante la caída de acuerdo con el informe policial el joven intentó escapar de la presencia de la policía saltando de las escaleras de una vivienda hacia el patio de otra residencia cercana según las autoridades el fallecido en presunto estado de embriaguez y portando un arma blanca se había vuelto agresivo lanzando piedras a la vivienda de los vecinos la tía del joven ana gonzález vilorio de 45 años alertó a las autoridades policiales al llegar al lugar la unidad policial presenció el fatídico desenlace mercedes reyes fue declarado sin vida y su cuerpo fue trasladado al instituto de ciencias forense ignacid para los procedimientos correspondientes la comunidad está consternada por la trágica pérdida mientras las autoridades continúan investigando los detalles este lamentable suceso qué opina usted sobre esta noticia déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendice hasta un próximo vídeo muchas gracias